Octavo, que queda saque lateral a la altura del área grande que favorece a Plenko y a Mandino. Ya la jugaron sin Jorge Aida, ahí la tiene Jorge Aida. Se ha dado la marca de Ginelli, una fina. Amaga para acá, amaga para allá. Tiró un centro, buen centro, que se ha todo. La esperanza, alcanzó a despejar de esta ruta. Y la pelota acaba de poder de su mundo. Ginelli, se la trajo de primera. ¡Qué bueno, bueno, bueno! ¡Sale, Alejandro Montes! ¡Acurre el área grande para quedarse con la pelota! Y de un pelotazo de 50 metros quedó. El delantero de Puerto de Nuevo, una gran asistencia de Fernando. Y él está aquí en el fondo, por ejemplo, de manera que la tierra bajó la pelota nueva y loca fuera del río. Ahí la tiene, Aguilar, Aguilar, que la jugaba. Roche, era el nuevo empiezo. ¡Ah, que vale, Chisánchez! ¡Se acabó la cancha! La pelota se fue a Portilla de fondo. Los juristas presentamos desde el estudio y conocemos la bancada del presidente Américo Diabendino. La visita número 12 para Fernando, 9, 6, Roberto Aida, 14, Raúl González, 15, Ariel Ábrego, 16, Iván Manrique. La bancada de su cliente de Puerto, 8, la cabecita número 12, Walter Noya, 13, Mauro Díaz, 14, S10, Moreno 15... ¡Vamos! 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 Señores, la luz que estuviste aquí, ¡Vamos, pues! ¡Vamos! Fueron tan airosos los reclamos de la gente del Cuarcas. Va a venir el saque desde el arco de Alejandro Durce con volea fuerte para que la vaya a buscar a Ilario, siempre aquí le viene con el cuerpo, lo agite, alto, lo agite, levanta la cabeza, la va cambiando totalmente, de frente un punto la vi, donde la pelota para bailar no la baja, no fue un poco alto, ese palagano despejaba, ya tiene Faber, ya tiene Faber, ya tiene Faber, ya tiene Faber, Faber, ya tiene Faber, ya tiene Faber Faber. Me emocioné